Me encanta Fácil, muy fácil Rubín es mejor Sabe lo que quiere Al principio tienes que acostumbrarte a cada uno Creo que llegamos a un punto en el que hicimos un match y nos entendimos muy bien y así hemos estado durante todo el rodaje Cuando entras en zonas tan oscuras tener ahí el apoyo y el soporte y tener una persona que te sujeta Es súper importante Yo le vi en el casting y no sabía que era el director Yo tampoco Le vi con un súper disco chino y creía que era del circo, ¿sabes? Tengo una paciencia infinita, súper cordial, súper empático Especial, tiene muchas cosas especiales No sé, borrar la sonrisa de la cara en ningún momento es muy buena además como director Y yo creo que Rubín si no es como es, esto se hubiese prendido fuego de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!